La situación en el sector de La Hortensia es crítica por la gran cantidad de material sobre la Ruta 2 en ascenso al Cerro de la Muerte, que ya suma prácticamente una semana. Esta situación también está afectando a los usuarios del Servicio de Agua Potable de San Isidro del General y Daniel Flores, ya que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ha tenido que cerrar el dique en Quebradas. De acuerdo con Irvin Celaya, encargado el Departamento de Aguas de la institución, como se aprecia en este video, es mucha la cantidad de material volcado a la cuenca. Precisa que el material del deslizamiento que cae en la carretera lo vuelca en las vagonetas de la empresa contratada por Conavi a unos botaderos cercanos y ese material cae al río. Y eso es lo que está provocando la alta turbiedad que ha tenido sin agua a gran parte de la población.